¡Ándale! ¡Seguimos bailando! ¡Felicamos el cumpleaños, Doña Ema Delgado! ¡Solano! ¡Hoy Gil Otepe Guerrero, nuevamente su amigo Gerardo Gil! María Teresa tiene ganas de cumbiachar Cuando suena el merengue se empieza a revolear María Teresa tiene ganas de cumbiachar Cuando suena el merengue empieza a revolear Y le gritó, Vicente, después no va a bailar su compadre Clemente, después no va a gozar Y le gritó, Vicente, después no va a bailar su compadre Clemente, después no va a gozar Andele Gil o Tepec, venga todas las manitas arriba Venga todas las manitas arriba y las palmas a ritmo Hey, 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 hey Cuando sin el merengue, el mambo y el alzón María se pone ausente en medio del salón Cuando suena el merengue, el mambo y el alzón María se pone ausente en medio del salón Y el negrito, Vicente, el cuento pa' bailar su compadre Clemente, el cuento pa' gozar Y el negrito, Vicente, el cuento pa' bailar su compadre Clemente, el cuento pa' gozar Para toda la gente bonita que nos acompaña hoy Saludos y veneciones, su amigo Gerardo Gil María Teresa baila merengue a patichón También baila guaracha y guantan guacurruñau María Teresa baila merengue a patichón También baila guaracha y guantan guacurruñau Y el negrito, Vicente, el cuento pa' bailar su compadre Clemente, el cuento pa' gozar Y el negrito, Vicente, el cuento pa' bailar su compadre Clemente, el cuento pa' gozar Oye, pero que sabor rico Y el cuento pa' gozar Ándale Gilotope Guerrero, sí señor Llega fuerte el aplauso a doña Emma hoy en ese día tan especial de su cumpleaños Continuamos mi gente bonita, continuamos